¡No! Hola, yo soy María José y este es el canal de Castugui. En el vídeo de hoy vamos a hablar de particularidades de los cactus. Los cactus son unos vegetales especiales, magníficos y se adaptan a condiciones muy extremas de temperatura. Por eso tienen espinas. En vez de hojitas, han transformado sus hojas en las espinas. Las funciones de las espinas, aparte de darle protección para que no se los coman otros animalitos, es... ¡Hola! Mis gatos vienen hoy a ver el vídeo. ¡Saluda! Este es el gordito de la familia. Bueno, os decía que las espinas, aparte de estos que tienen espinas tan densas como el grusoni, sirven para dar sombreado. Por eso, los cactus que tienen muchas espinas, aguantan mejor la insolación directa y las horas más duras de sol. Y los que tienen menos, tienen que estar más protegidos. Suelen crecer debajo de otros vegetales o de rocas que le dan un poquito de sombra. Luego, quería comentaros también una cosa muy especial de los cactus, que son las costillas. A ver... La parodia se ve perfectamente. Tiene forma acanalada. ¿Qué hacen? Donde salen las espinas, estos se llaman costillas. Y su función es que el cactus pueda hincharse cuando coge agua y encogerse cuando la pierde. Todos, más o menos, tienen acanaladuras, que cuando están muy llenos de agua, se hinchan y luego pierden volumen. Siguiendo con las espinas, a mí me gustan casi tanto las espinas como las flores. Podéis ver que hay algunas muy bonitas. Este Echinocerius rubispinum, un rigidísimo, tiene una espina chiquitita que casi no pincha, pero lo cubre casi por completo. Y cuando se sitúa a pleno sol, la espina se tiñe de rojo. Tiene un color precioso. Este, sin embargo, tiene la espina blanca y en el centro se tiñe un poquito de color como teja muy oscura. También es muy bonito. Este es un gimno. Saglioni. Como veis, las espinas jóvenes son más negras. Y las más viejas pierden un poquito de color y se van viendo más blanquecinas. Esta es una lovivia, también muy espinada, muy bonita. Otro gimno, un espegazzini, también con una espinación preciosa. Le salen las espinas como pegaditas al cuerpo del cactus. Cuando se mojan se vuelven negras. Un ferocactus. El ferocactus ya lo conocéis. Este pequeñito tuvo hongos cuando era muy chiquitín y lo logramos curar. Tiene alguna cicatriz por ahí abajo. De la parte que fue atacada por el hongo. Las espinas podéis ver que son entre amarillo clarito y rojo. Muy bonito. Un superviviente. Y quería comentaros también una particularidad que tienen los cactus. Y es que hacen la función clorofílica como el resto de las plantas. Pero cogen, abren sus estomas, sus poritos para coger el CO2 por la noche. Porque durante el día la mantienen cerrada. Ese ruido es uno de mis gardos en su cajón de arena. Mantienen las estomas cerradas durante el día. Entonces captan el CO2 por la noche. Lo almacenan. Y durante el día cuando luce el sol. Son capaces de hacer la función clorofílica con las estomas cerrados. Eso se llama función CAMP. Y es particular de los cactus. Es otra forma de adaptación. Y bueno. Quería comentaros esto. Ha sido un vídeo un poquito diferente. Quería hablaros de lo maravillosos que son estos vegetales. Espero que os haya gustado estas curiosidades. Si es así, dadle like. Compartid. Y no olvidéis suscribiros al canal. Hasta luego. Y por qué. Tendría la última pregunta. El CIDES, CRE. Es una parte otra. Hmm. Estaba allí.